El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa reaccionó ante este acontecimiento a través de redes sociales. Felipe Calderón se declaró consternado ante lo ocurrido en Coronango, Puebla, por lo que consideró de manera respetuosa que la investigación sobre el accidente aéreo sea imparcial por parte de las autoridades estatales y federales. Por medio de Twitter, Calderón publicó, consternado por el trágico accidente ocurrido en Puebla, envío mis más profundas condolencias a las familias Alonso y Moreno Valle. Que encuentren pronto paz y resignación. Respetuosamente, considero que debe haber investigación imparcial acerca de las causas de este accidente. Consternado por el trágico accidente ocurrido en Puebla, envío mis más profundas condolencias a las familias Alonso y Moreno Valle. Que encuentren pronto paz y resignación. Respetuosamente, considero que debe haber investigación imparcial acerca de las causas de este accidente. Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, December 24, 2018 Asimismo, Calderón hizo alusión a los accidentes aéreos que se presentaron durante su gestión en los que fallecieron sus secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mourinho en 2008 y Francisco Blake Mora en 2011. Por lo anterior, el expresidente de México volvió a comentar en redes sobre el tema. Sufrí la pérdida de amigos y colaboradores en accidentes aéreos. Tras rigurosas investigaciones confirmamos que fueron accidentes. Pienso que lo de hoy fue también accidental. Para despejar dudas y suspicacias, inevitables por antecedentes, lo mejor es una investigación objetiva. Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, December 25, 2018 Sufrí la pérdida de amigos y colaboradores en accidentes aéreos. Tras rigurosas investigaciones confirmamos que fueron accidentes. Pienso que lo de hoy fue también accidental. Para despejar dudas y suspicacias, inevitables por antecedentes, lo mejor es una investigación objetiva. Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, December 25, 2018 Tras estos hechos, durante una conferencia de prensa, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el gobierno federal coordinará acciones conjuntas para esclarecer el accidente en el que murieron Marta Erika, Moreno Valle y tres pasajeros más. Con información de Twitter, La Verdad y el Heraldo Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments